Más de 30 pequeños de la aldea de niños cardenal Raúl Silva Enríquez de Punta de Tralca visitaron Happy Land del Mall Arauco San Antonio para disfrutar de las instalaciones y de unas ricas colaciones que los funcionarios del local de juegos les tenían preparados con mucho cariño para todos los menores de la aldea. Con la idea que se nos presentó hace mucho tiempo que la niña la encargada de organizar todo este tema y bueno en las vacaciones de invierno nos invitamos normalmente Happy Land a nivel nacional acostumbra a hacer este tipo de actividades como nosotros estamos recién hace 7 meses acá no se sabía, pero para nosotros es grato invitar a estos niños que están en riesgo social y que normalmente es más difícil para ellos poder asistir. La alegría de los niños fue protagonista de la jornada. Pequeños de solo 3 años hasta algunos niños de 11 visitaron el entretenido local en el marco de las vacaciones de invierno. La idea de los responsables de estos niños es alentarlos a realizar variadas actividades para que los menores disfruten cada día de una forma distinta. Nosotros intentamos que las vacaciones de nuestros niños sean lo más entretenidas posible que se entretengan y que a la vez reciban formación de tal manera nosotros tenemos repartidos a los niños para distintas actividades los chiquititos con estas actividades, los grandes tendrán un campamento la próxima semana de formación para ellos y la idea es tenerlos ocupados todos los días pero de manera entretenida, distinto al sistema de colegio. Esta es la primera actividad que realiza Happyland desde su llegada al Mall Arauco San Antonio y se coordinó entre la aldea de niños Raúl Silva Enríquez y el local de entretenimientos que con buena voluntad hizo feliz a 35 niños en sus vacaciones de invierno.